No, es increíble. Es un lujo. El lujo más lujo que vi en mi vida. Che, Corea. Hoy, para arrancar la mañana, venimos a Emirates Palace. Es el hotel más lujoso de acá, Abu Dhabi. Hace poco se quedó la selección acá. No, o sea, ya la zona esta es un lujo. Mirá los edificios que están enfrente. Messi estuvo acá. Oh, Lionel. Un orgullo. Wow. Es la escalera de agua. Es la de Rocky. Es la de Rocky, pero de agua. Mirá. Si ves una escalera es de Rocky. Sí, sí. El tema de la placa A. ¿Es la placa del año? La placa del siglo. Es la placa del siglo. Es la bola del siglo. A ver. Un escalón más abajo. Otro más. Otro más. Ah, mentira. Estoy olvidando. Es una mierda. No, miren este palacio lo que es. Wow. Nunca vi algo así, eh. Uh, qué lindo que está acá adentro. Igual es como estar en Las Vegas. No, esto es totalmente un lujo. Mira, allá hay café. Bueno, hay uno que estuve mirando que es tipo en el parquecito, no sé cómo. ¿En el parque? A ver, vamos a recorrerlo. No, miren lo que es esto. No, miren lo que es arriba. No, miren. No, miren. Wow. Increíble. Ahora estamos yendo a un café que supuestamente tiene bochas de helado de Oreo. Quiero probar eso. Ah, miren. Hay piano. No, es un lujo. No es muy el ascensor Miren lo que es el ascensor este Miren lo que es el ascensor Dorado, de oro el ascensor No, no rompa nada Si has de romper algo acá te tienes que quedar lavando los platos por dos años y medio Che, vos me quedo Santos, tenés que venir con la boca acá vos Estoy continental acá, este es el desayuno Fijate si hay rojas En rojo La baranda alfombra de las escaleras Todo, todo muy, muy lujoso Hasta la baranda de las escaleras mecánicas son doradas Como si fuese tu casa, confiado El mío Confiado, confianza Yo entro La la torta cuánto sale, 350 tiros 350 tiros Le decimos muchas veces tiros, pero la moneda acá no es tiros, nosotros le decimos tiros No sabemos cómo surgió, lo dijo Estefan un día ¿Cómo se te ocurrió la idea? Salió el alma como todo Y también tenemos otro chiste que bueno, Santos, ¿por qué calculamos los precios en agua? Creo que el agua en nuestro hotel al lado está 2 tiros Y es muy barato, entonces esto se calcula en base al agua Ahora vamos a pagar 25 aguas, un poquito más, 27 27 aguas 27 aguas Pero bueno, vale la pena, más pero Miren lo que pedimos Helado con oro Este helado tiene oro El café de Estefano y Santos también tiene oro acá Voy a probar el helado con oro Veá Lo que es en la cuchara, está bueno ese chonete Que el oro no tiene sabor a nada El oro no tiene sabor a nada Nada Es el biribiri Es igual al de Mcdonald O no Es el cono helado Es el cono, es el cono Muy parecido Muy parecido Pero en Abu Dhabi Con oro Y con oro Es más rico Es más rico porque tiene oro Este helado dijeron que está hecho a base de una crema de leche de camello La verdad que yo creo que más que por el sabor, igualmente lo que se paga es la experiencia Que viene con oro y está en un lugar hermoso Y el helado es igual al de Mcdonald Pero sí La experiencia es algo único y vale la pena, 100% ¿Cómo está el cafecito? Bueno, está bueno Tampoco es una gran cosa O sea, no sé qué sería la gran cosa No, como dijiste, es la experiencia El café normal, el helado normal Pero más que nada la experiencia es el lugar Está bueno, vale la pena Si venís acá tenés la sala Y sí Dos cafés dorados y una boche helado ¿Cuántos salió a Santos? 80 tiros 80 tiros por pera 2.5 240 tiros ¿Cuántos aguas son? 120 120 120 aguas Hoy es el día de la carrera del AM1 Por eso verlo acá con la noticia de Messi Son dos mil combinados de dos Acá se define todo el año En realidad está bastante definido Pero bueno, vamos a ver Se define el segundo puesto Se define el segundo puesto Y Checo lo está peleando Y acá Checo Está lleno de gente que vino a posearlo desde México ¡Checo! 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 Bueno, la historia fue así Llegamos a la Fórmula 1 Con Tai Pasamos al primer control A él no le piden la entrada A mí tampoco El QR se escaneaba No se lo piden Pasamos Tai como buena persona Decidió Decidió decirle Checo no me pediste el QR Y a Tai se lo piden Y yo no No volví para atrás No me lo pidieron Y no No decidí hacerlo Pasamos El primer control Después del segundo control Cuando llegamos a la tribuna A Tai se lo piden Y a mí Como venía con él No me lo pidieron Así que No me dejaron pasar Y Cuestión que como no me habían pedido Se me ocurrió una idea De decirle a Santos Que estaba por la zona A ver si quería venir a la Fórmula 1 Con mi entrada Que no había sido escaneada Yo acepté la entrada de Pepo Porque estaba por ahí Entonces Nada En principio la dudé No sé por qué Porque dije Capaz Me la rechazan Por miedo a no pasar de ir el pedo Pero fui Y la verdad salió bien Pasé como loco Pasé como loco Muy chivado Muy nervioso Pero Pero pasé fácil Después el tema era conseguir asiento Después de ahí me relajé un poco Y me pude sentar ahí al lado de los chicos Pero siempre pimpiando A que no me vengan a sacar Porque Porque se pudrió todo ¿Se podría decir que Esto es una expresión De la viveza argentina En Abu Dhabi? 100% 100% Y suerte también Suerte porque Porque no le pidió El cuero Si no Estaba largo ¿Pensás que esta suerte Significa algo? Yo quiero creer Hoy me quisieron regalar un pancho Y dije que no A ver si A ver si la suerte viene el martes Bueno Muchas gracias chicos Ahí está la foto Maxx Por las dudas ¿Action? ¿No sabes lo que es? ¿Action? ¿No te arrestan y tenes el numerito? Si Ponete ahí Ponete ahí Ponete ahí con un numerito Con el cacha ¿Qué? 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 ¿Qué?